No, lindo, lindo encuentro en todos los aspectos, el club es un gran estadio, la mente se pone lindo, no sé cómo jugarlo, disfruto mucho porque te estás diciendo hasta de lo que te vas a morir, entonces a mí en lo particular a mí eso me gusta, yo creo que se ha perdido hoy en día en otros estadios, el venir acá y que te dejan sentir esa presión, a mí en lo particular me motiva a brindarme hacia mis compañeros, hacia mi club, y nada, como digo, esperamos nosotros con el que ganamos este título, porque todo está difícil por entrarme, el gran momento que vive el Tigre es un momento tanísimo. Sí, 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 buenos jugadores también, buenos compañeros de selección como Diego, Sebastián, Osir, es un gran equipo, yo creo que veremos un gran espectáculo para toda la gente y yo creo que se merece algo así viviendo con nosotros. Jogué buenos torneos internacionales con selección, a lo mejor no se compara porque ayer eran menores, pero había un gran roce de muchos aspectos. Buena pregunta, fíjate, no sé si es el más importante porque juego a partidos importantes, por ejemplo este que pasó en selección, había mucha presión, o sea, si perdíamos nos gorrían a todos, entonces ese partido también fue difícil, pero estos dos también son lindos, porque creo que juegan una final profesional, pero me motiva, fíjate, me motiva, soy un tipo trabajador y me motiva esta parte de querer hacer bien las cosas y brindar algo bueno para toda la gente, la mayoría de morro. ¿Al morro? No, pues yo creo que siempre los compañeros que tengo me han brindado esa mano y quieras o no te hacen ser parte de, te dan un papel importante ser portero de, yo siempre he dicho, ser portero de un equipo de primera división, de cualquier equipo de México, tiene la responsabilidad de un estado, de una ciudad, de muchas cosas, y eso conlleva muchos aspectos a darte esa responsabilidad, entonces para mí es algo motivante este momento que se pasa en mi vida y créeme que lo disfruto mucho y que voy a trabajar para dar la mejor relación de mi vida.